¿Cero o qué? No. Ah, por eso mucha gente dice, ah, no compren remate bancario. Estaba una casa por tu casa, ¿verdad? Resurgimiento supremo, sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mal grande que la tuya, en 420. Sí, pues sí. La tuya es de 120, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? 120 metros. ¿Qué? Tu casa, o sea, tu terreno. No, 179. Ah, entonces igualita. 179 tenía. Señor. 179, caray. Caray. Entonces, ¿para qué me dan un ataque aéreo si no puedo agentarlo? Ya me dieron el crédito, pero no compreste ahí nada. Ah, eso sí te contesté. ¿O no? No. No. Sí. O no. Tu compañero cerra despliega. Bien hecho. Que yo sepa si... No. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Asociado. Phoenix 2-3 acercándose. Ataque en camino. pate en camino. ¡Aaah! No, ya no. ¡Ah! Bajo otro. De lejos. ¿Ya no? ¡Ay! ¿Y ni uno? que sea el fifón o que? si no si no que agresiva es la tuya que agresiva es la tuya que agresiva es la tuya tienes unos refuerzos en camino ahí esta se metió uno eh si muerto confirmada localizamos al resto tu pelotón esta en zona segura gas acercándose me gustó que pasa que pasa que pasa que pasa señor señor no 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 el valor que tenía puesto ah de arriba chingas a tu madre perdo baje uno y el otro llegó esto esta reviviendo esta reviviendo si lo revive lo revive parale no ya me disparó otro no es que nunca estuve donde estaban no mas que me digan lo reíen pues dígame donde esta se pasa se pasa el vato se pasa el vato cailes 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 pues cailes nooo y me dispara otro de quien sabe donde pinche marito y ya se pinche marito de mierda dilo catilla que hace y escondido en las puertas ah pues que es la única que esta vivo ca que suena tan raro tu la matan al otro Tienes otra oportunidad no la desperdicio ah saliste me matan me matan de un nuevo porque muerto tu compañero de asistencia qué pedazos de ver arriba no nadie le disparé rango de operadores, el pelotón fueron marcados, tras ellos viene otro, viene otro abajo que malo tíctro nooo, mi b**** es que acá llegó otro mi hijo ay, esta va ay, se lo va ay, vean, ahí esta otro, ahí esta otro ay, ya lo va resurgiendo ve por la venganza que onda perro no te puedo levantar carna si, que puedes carna ala ala, ve nooo vete, vete, vete no, que haces pues es que, no supe para donde irme que vergas que hiciste jajajaja el lobo lo más tonto que he visto no había para donde irse ay, ese bata agarra un arma sin balas ah, bien, todos bien aplausos ya, ya regreso por la otra liquidación finalizada los precios son normales aplausos, ya estabas bien Juan jajajaja que tonto jamoy pues jamoy pues jamoy pues ya que es eso que es tu tonto mas viejo eso no,aldes mi Bettina es no, pues por eso ni que estuviera joven el vato este espera rredesp a ver que superave. no, la nuca que sí son puros chistes de viejito No, yo no dije que no me caía bien Pero son chistes de viejito Que no Si Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Está loco, güey Del otro lado de la casa hay dos Vigilen el cielo Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos Tómalos y cóbralos primero ¿Qué traes? Esco puerco Estación de suministros enemiga desplegada ¡Ay! Les disparé No estaba volteando para acá ¿Tienes balas? ¿Tienes balas de escupuerca? Eh... No Ni uno Tiene un ataque de mortero aliado Bien complicado aquí, oído Pa' que se atora con la... Con la cómoda Esparo de Frank, güey ¡Va entrando, va entrando! ¡No! ¿Estás bugeado? ¿Quién te ha bugeado? ¡Ah! ¿Tú? ¿Yo? ¿Por qué? ¿No detallaron tus piernas? ¿Estás acostado? Escaparemos a estos bastardos Sí, pero... Cuando me estás tú pa' arriba Se fueron las piernas como pa' abajo ¡Qué raro! Está buscando escapar ¡Ah! 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 ¡Ah!